En México ya estamos cansados de mirar los altos niveles de corrupción que hunden a nuestro país. Algunos de nosotros únicamente nos limitamos a observar y a criticar los malos manejos y los actos de corrupción que no nos han permitido progresar. Incluso a algunos nos causa gracia ver el grado de sí mismo de algunos de estos actos. Es difícil entender por qué muchos mexicanos pueden hasta ignorar lo que sucede en nuestro país. El coraje y una buena intención no son suficientes para cambiar la dirección de nuestro país si dejamos que otras personas tomen nuestras decisiones. Pero ha llegado el momento de cambiar el rumbo de nuestro México. Ejercamos nuestra democracia. Conozcamos a nuestros gobernantes. Tomemos la decisión que nos hace falta. Una simple acción puede hacer la diferencia. Motívate y elige qué tipo de país quieres heredarle a tus hijos. Haz conciencia ciudadana.